Bueno, y estamos ya en pantalla junto a Ana Mendoza, ex asesora del hogar del diputado Cruz Coque y de su mujer. Estamos junto también a Ana Alarcón, quien es abogada del diputado y de su mujer. Y estamos junto a Miguel Fernández, abogado de Ana. Todos entonces son parte de esta situación donde Ana, la ex asesora, ha denunciado a sus ex contratantes respecto a una serie de irregularidades y de no pagos. Vamos a ver la nota con los antecedentes para luego conversar entonces con las partes, con las distintas partes en este caso. Yo pensé que don Luciano no sabía que esto estaba pasando. No sabía. Y ahora que se entera que él sí sabía, me imagino que... Claro, y tengo otra opinión de él, tengo otra opinión de él. ¿Qué opinión tiene? Que es como aprovecharse del cargo que tiene. Habían series de irregularidades. Por ejemplo, el despido, se le despidió sin pagarle sus cotizaciones íntegras. Tampoco les entregó sus liquidaciones de sueldo. Tampoco se le entregó finiquito. Por lo tanto, con todos esos antecedentes, nosotros estimamos que la acción pertinente era una tutela laboral. Nos parece de verdad insólito, inaceptable la situación. Y que no es el primer caso. Nosotros ya anteriormente hemos llevado caso a tribunales de autoridades que no respetan los derechos de sus trabajadoras. Él siendo un diputado de la República, ex ministro, yo puedo decir ignorante, tonta, todo lo que se quiera, pero no ellos. No ellos. Yo tenía otra impresión de don Luciano. Pero aquí hay un contrato. Y el contrato se respeta. Así como ella me dijo, aquí su horario de trabajo está a las 9, está a las 5 de la tarde. Y yo le cumplí. Yo muchas veces le dije, señora Javiera, ¿por qué yo le tengo que pedir mi sueldo? Señora Javiera, ¿me va a pagar? ¿Cuándo me va a pagar? Ay, ahora le pago. Ay, mañana le pago. Yo le dije, señora Javiera, yo no le estoy pidiendo dinero prestado. Le estoy pidiendo mi sueldo. Yo ya trabajé, cumplí el mes, tengo cosas que pagar. Un episodio totalmente impensado para Ana Mendoza, tras haber trabajado como asesora de hogar por cerca de 3 años en la casa del diputado Luciano Cruzcoque y su esposa Javiera García Huitobro Aninat. Yo ahora que la señora me despidió, yo tenía un año de imposiciones en pagar. Se supone que si yo trabajo un contrato, espero que me paguen la fisa. Pero ella no. No. Ahora usted, ella no da liquidaciones de sueldo. Ella no da la hora de colación, porque son estupideces de la impresión del trabajo. Eso es lo que a mí me duele. Por eso yo estoy dando esta entrevista, para que alguien me pueda escuchar, porque ellos a mí no me escucharon. No me escucharon. No me llamaron, no me han llamado para decirme hagámoslo aquí o hagámoslo aquí. No, ellos por el hecho de tener ahogado y ser yo una empleada doméstica y él, porque esa es la manera de ella, de decir, yo soy la señora de, entonces tengo derecho y hago así y está todo listo. No, eso es lo que a mí me tiene molesta. Una verdadera pesadilla que comenzó a vivir esta ex asesora de hogar del diputado, quien denuncia una serie de irregularidades tras haber sido despedida a fines de agosto del año pasado. Pocos meses antes, en el mes de marzo, la esposa del parlamentario se había contagiado de COVID, por lo que Ana dejó de ir a la casa mientras su empleadora cumplía su aislamiento preventivo. En marzo nos tuvimos que retirar todas porque a ella le dio el COVID, a la señora Javiera le dio el COVID. ¿A ella lo informó? Sí, 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 ella estaba con síntomas, qué sé yo, y se hizo el examen, claro, y ahí nos dijo, sí, tengo el COVID, se tienen que ir. Pero a los días después, en aquel entonces, el gobierno anunciaba el comienzo de la cuarentena en varias comunas de Santiago, entre ellas la comuna donde reside Ana. Pero tras informarle de esta situación, Javiera García Huidobrio le habría solicitado continuar con sus labores de manera presencial. Pero Ana, al negarse por cumplir con las normas sanitarias que le impedían trasladarse hacia otra comuna, asegura haber comenzado a recibir una serie de acosos por parte de su empleadora. Me mandó un mensaje que tenía que reintegrarme al trabajo, y yo le mandé a decir que no podía porque yo no podía salir porque estaba en cuarentena en la comuna. Y ahí después ella me empezó a mandar mensajes, whatsapp, que tenía que ir, que tenía que ir, que eran mentiras, ella no me creyó nunca. Un hostigamiento que habría durado por cerca de cinco meses fue en el mes de julio, que Ana dice haberse acogido a la ley de protección de empleo, con el fin de suspender su contrato de trabajo tal como le indicaba esta norma. Sin embargo, una vez levantada la cuarentena en su comuna, decidió ir hasta la casa del diputado y su esposa, momento en que la empleadora le pide que revoque la solicitud de suspensión laboral. Yo hice la cuestión de eso de la suspensión laboral porque ella tampoco lo hizo. Y la hice julio, agosto y septiembre. Yo tenía suspensión laboral hasta el 30 de septiembre. Y cuando yo llego, ya le dije, señora, ¿qué va a hacer? Porque me mandó a la FP para poder revocar la suspensión laboral, que ella no sabía ni yo tampoco si eso se podía hacer. Entonces me dijo, vaya a la FP, me dijo, a preguntar y que le den un documento si es que esto se puede revocar, me dijo, porque si es así, usted sigue trabajando normal. Entonces yo fui a la FP, le llevé el documento, le tomé una foto de ese mismo día, ya, me dijo, señor Javiera, ¿qué va a pasar ahora? No, usted sigue trabajando normal nomás. Y no solo eso. Luego de haber realizado durante ese día su jornada de trabajo como de costumbre, Ana, al llegar a su casa, habría recibido un WhatsApp de García Huidobro con su carta de despido. Y cuando llego aquí a la casa, yo a las 5 me vine y a las 5 me llego por WhatsApp, porque yo no abro, no saco mi celular, la micro, y veo que está el WhatsApp por la carta. ¿O sea, ni siquiera le dijo al momento en que usted estaba en la casa, para haber aprovechado hablar con usted, para decirles a alguien mejor? No, no, pues sí, según yo seguía trabajando. Y al otro día yo fui de nuevo. ¿A la casa? A la casa, le dije, señora, yo no me puedo, usted no me puede despedir, porque yo estoy con suspensión laboral. Entonces, ahí donde fue que me dijo que ella no tenía nada que ver con la pandemia. Y yo la voy a denunciar, le empecé el trabajo por abandono de trabajo. La señora que va a planchar, ella va a planchar los martes y los jueves, y los fines de semana, y esporádicamente se queda ella los fines de semana con ellos. Ella vive un poco más arriba por la Alameda. Y la venían a buscar a ella. El chofer de Oluciano iba a buscar a la señora Chabela y a la otra persona que vivía en San Miguel. Dejaba a una y cada una. Como ellos, pues, y a mí no, pues entonces sí podía, por eso, por eso yo no entiendo. Por eso yo no entiendo, porque no era más fácil decirme, Ana, ya hace dos meses que su comuna está en cuarentena, yo quiero, la voy a finiquitar porque yo necesito una persona por adentro, necesito una... Ok, pero no lo hizo, no me contestó nunca una llamada, no hizo nada por la suspensión laboral, no hizo absolutamente nada. Tras este episodio, el que decidió interponer una demanda, en donde se dan a conocer una serie de irregularidades en las que habría incurrido la esposa del diputado. Una larga lista que incluye remuneraciones impagas, retraso en pago de cotizaciones, no entrega de liquidaciones de sueldo, no pago de finiquito, vacaciones pendientes, incumplimiento de hora de colación, además del despido injustificado. Acusaciones que deberán ser investigadas por el tribunal. Después en abril a mí me depositó 300 mil pesos. Yo dije, qué raro que estos 300 mil pesos, y me escribí, señora Javier, ¿a qué significan estos 300 mil pesos? Abonémoslo por abril, me dijo, después yo le pago lo demás, porque ella cuando yo hablé con ella, que me dijo que no me pago, cuando dije, señora Javier, estamos en junio, yo necesito el sueldo de marzo, si yo marzo lo trabajé. Me dijo que no podía pagar, porque a Don Luciano le habían pagado los arriendos de los departamentos que tiene en Santiago. Esa fue la respuesta de ella. Y lo único que me dijo que me iba a demandar, y que por tonta me dijo, yo voy a pagar abogado y no pagarle a usted, prefiero pagar abogado y no pagarle a usted. Rescatamos que durante la relación laboral también había serie de irregularidades. Por ejemplo, el despido, se le despidió sin pagarle sus cotizaciones íntegras. Segundo, que tampoco se le entregó su liquidación en el sueldo. Tercero, tampoco se le entregó finiquito. Es tan así que la inspección del trabajo infraccionó a la ex empleadora por no presentar el finiquito en un momento de la fiscalización. La señora nos dijo que no se le respetaba, no firmaba libro de asistencia, que no se le respetaba tampoco su radioculación y tampoco se le otorgaba las vacaciones. Por lo tanto, con todos esos antecedentes, nosotros estimamos que la acción pertinente era una tutela laboral. Durante este jueves se realizó una audiencia de conciliación de las partes, donde el tribunal habría ofrecido un arreglo que sería estudiada por la parte querellante. En esta parte, finalmente, el tribunal propuso tres millones de pesos para terminar la causa y la contraparte, en esta instancia, aceptó los tres millones de pesos y nosotros quedamos de dar una respuesta previa, conversación con mi cliente, quien es la que finalmente debe tomar la decisión respectiva. A mí hasta hace poco me ofrecían un millón de pesos, y yo con un millón de pesos, yo no acepto un millón de pesos, ¿no? Mínimo cinco millones de pesos, mínimo. Intentamos tener la versión del diputado en cuestión, Luciano Cruzcoque, y también la de su abogado, pero ninguno de los dos respondió a nuestras llamadas. Incluso, el equipo de Televisión Noticias también intentó hablar con el parlamentario, sin embargo, esta fue su respuesta. Gracias. Disculpe que le insista, pero necesito consultarle respecto a una situación particular familiar. No, no, no. ¿Quiere responder? No, 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 no. Horas más tarde y fuera de cámaras, el diputado señaló que él no forma parte de la causa y que por ello prefiere no emitir declaraciones. Por su parte, la abogada de Javiera García Huidobro, a través de un comunicado, señaló que no se referirán al tema al encontrarse en un proceso judicial y que el litigio solo involucraría a la esposa del diputado y a Ana Mentoza. Su argumento al parte reconoce, en su contestación reconoce que se le adeudaba una cotización del mes de julio del año 2020, sin considerar que en los documentos que analizamos siempre se le pagaron atrasadas. Así que nosotros teníamos antecedentes como organización, como Sintracap y como federación, en el caso de esta compañera. Y evidentemente a nosotros no nos parece nada agradable, ¿no? Que una autoridad de la República, independientemente que sea su esposa la empleadora, se entiende que debiesen tener un mínimo de consideración y respetarlas, que son reglas mínimas. Para el Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, este tipo de situaciones se han repetido constantemente durante el último tiempo y que existiría una falta de fiscalización a la ley vigente que las ampara ante cualquier tipo de irregularidad. Entonces nos parece de verdad insólito, inaceptable la situación y que no es el primer caso. Nosotros ya anteriormente hemos llevado caso a tribunales de autoridades que no respetan los derechos de sus trabajadoras. Es por ello que, según dice Ana, prefirió no quedarse callada. Durante los próximos días se cumplirá un año desde aquel despido que la dejó sin su fuente laboral. Por ahora, lo único que pide es ser escuchada y que su situación no se repita con otros empleados. Más aún, en medio de una crisis sanitaria que ha dificultado la estabilidad económica de muchos chilenos. Bueno, una situación bastante particular la que se está viviendo y donde la señora Ana ha llegado hasta la justicia para denunciar precisamente lo que acabamos de ver en la nota. Señora Ana, muchas gracias por estar con nosotros. También estamos con Andrea, abogado de la familia. Buenos días. Buenos días, Andrea. ¿Cómo estás? Y con Miguel, también abogado de la señora Ana. Señora Ana. Buenos días. Sí, señora Ana. Muy buenos días. Muy buenos días. Cuéntenos un poquito de su historia con la familia porque usted, ¿qué año llegó a trabajar ahí? El 2017. ¿2017? En agosto del 2017, pero yo la verdad es que en marzo, en agosto me hicieron contrato recién. Ya, y después de todo este año, ¿cuándo empiezan las irregularidades para usted? Siempre. Desde el día uno. Siempre. Los problemas para que me pagaran el sueldo fueron siempre. Nunca, nunca me dieron una liquidación de sueldo. Yo no tengo ni una que pueda decir que la señora me dio una y el resto no. Nunca me dio una liquidación de sueldo. Nunca me permitió una hora de colación. Y esto, perdón Ana, esto del 2017 a la fecha, digamos. Claro, hasta el 20... Bueno, hasta marzo del año pasado que fue que nosotros retiramos por la pandemia y yo volví cuando se retiró la pandemia. Me dio el 18 de agosto a hablar con ella, no a trabajar, porque yo estaba con suspensión laboral. Y del 18 de agosto en adelante, ¿no volvió usted a trabajar? No, porque yo estaba con suspensión laboral hasta el 30 de septiembre. Con la ley de protección al empleo. Exactamente. Yo ese día 18, cuando fui a su casa a hablar con ella para ver qué iba a pasar, ella me mandó a la AFP a buscar un documento para revocar la suspensión laboral. Porque según ella no sabía si se podía hacer o no. Ok, fui a buscarle el documento, se lo traje. ¿Qué va a pasar ahora, señora Javiera? No, usted sigue trabajando normal. Ese día trabajé todo el día. Cuando llego a mi casa, en mi teléfono por WhatsApp, me había mandado la carta de despido. Ana, disculpe mencionar a Ana, ¿cómo eran los pagos que le hacían? Porque usted dice que nunca le pagaban a la fecha, todo. A usted le depositaban una cuenta, le pasaban el dinero. ¿Cómo eran los pagos? A veces era el dinero en efectivo o en cheque, pero nunca fue la fecha. En el contrato dice que la fecha de pago son los días primeros. Nunca yo le tenía que pedir el dinero a la señora. La señora Javiera no me puede desmentir. ¿Cuántas veces se lo dije, señora Javiera, por qué le tengo que pedir el dinero si no es dinero prestado? ¿Y qué día le pedió usted el dinero? ¿Se atrasaban varios días? ¿Una semana? ¿Cuánto era el dinero? Sí, una semana. Mire, en varias oportunidades le perdí el sueldo el día 10. Y la respuesta de ella, ay, no le he podido cancelar el dinero porque a Luciano le pagan el día 15. Que me diga don Luciano a mí, si le estoy mintiendo, yo no tenía por qué saber que a él le pagan los 15. Esa fue la respuesta de la señora. ¿Y usted le pedía que por favor fuera más puntuada, que usted también tenía sus compromisos y todo eso? Sí. ¿Tuvieron esa conversación? Sí, yo siempre. Sí, sí, lo conversaba, señora Javiera. Muchas veces me decía, ay, voy a una reunión, Ani, te vuelvo. Ya, ok. Pero pasaba, pasaba, pasaba. No sé, no sé por qué se le olvidaba. A mí nunca se me olvidó ir a trabajar o respetar el horario. Nunca. Y usted también dice que le adeudan el pago de las cotizaciones, Ana. Me las pagó después que me despidió. Ya. Yo mientras estuve trabajando siempre tuve las imposiciones impagas. Se lo dije varias veces, lo conversé con ella. Me mandaba a la FP a buscar un certificado de, hay donde, de renumeraciones, decía que, de las cotizaciones. Para pagarle las cotizaciones. Se lo traía. Para pagarle las cotizaciones le mandaba cada mes a buscar un papel a la FP. No, no, no. Yo le decía que a cierto tiempo, señora Javiera, no tengo las imposiciones pagadas, faltan meses. Y ella culpaba al contador de ella. Es que el contador no las ha pagado. Es que el contador... Señora, yo no le trabajo al contador. Ana... Le trabajo a usted. Preguntémosle, Miguel, al momento del despido, de la carta de despido, ¿cuántas cotizaciones se le debía a la señora Ana? Bueno, buenos días a todos. Primero, que, claro, cuando solo analizamos el tema, aparecía una cotización del mes de julio que estaba impaga. Ya. Ya, sí. Era un mes, digamos. Un mes, sí, pero considerando que durante todo el periodo del certificado señalaba que siempre fueron pagadas atrasadas. Siempre. Se iban pagando tarde esas cotizaciones. Exactamente. Ya. Nunca fueron al día. Yo, a mí, después que me despidió, me mandó todas las cotizaciones pagadas a mi casa. Se puso al día, sí, yo en este minuto las tengo pagadas. Aquí tengo todas las cotizaciones que ella me mandó a mi casa. Para que, claro, como ella sabía que la demanda iba a abrir, que las imposiciones no estaban pagadas, me las mandó acá. Igual que la carta de despido, esa carta de despido que me mandó por WhatsApp, me la mandó aquí a mi casa, la misma, por correo. Días después me llega otra carta con otra fecha donde dice que yo tengo que trabajar hasta el 30 de septiembre. Y aún así la carta no estaba correcta si yo tenía suspensión laboral hasta el 30 de septiembre. Vamos a conversar también con Andrea Alarcón, quien es la abogada de la familia del diputado Cruz Coque y su señora. Gracias, Andrea, por estar con nosotros. ¿Cuál es la versión o finalmente que tienen ustedes o que tú como abogada, cuáles de las situaciones que Ana denuncia tienen para ustedes asidero en la realidad y cuáles son las explicaciones que justamente dan el diputado y su mujer? Claro. Bueno, primero que nada, yo soy abogada de Javiera, no del diputado. Por lo tanto, ahí no sé cómo es el término periodístico en donde sale mi nombre. No soy abogada de Cruz Coque. Soy abogada de Javiera García Guido. De Javiera. Vamos a corregir de inmediato. Exacto. Exacto. Para nosotros es importante que quede así establecido. Bueno, primero, para mí no es común estar en programas de televisión, pero dada la exposición que ha tenido la contraparte y ha ventilado los hechos que están conocidos en un tribunal, estimamos necesario hacer esto, esta especie de descargos extrajudicial, porque los descargos legales, formales, ya están, constan en la causa a la cual ustedes, yo creo, sin duda tienen acceso, es una causa pública. Andrea. Habían periodistas. ¿Por qué la informalidad en el pago de la señora Ana? ¿De qué pago? ¿De qué mes? De su sueldo. Ella dice que nunca su sueldo, la está escuchando recién, pues dijo que nunca su sueldo. Sí, sí, sí. ¿Por qué esa informalidad? No, eso no es así. Mira, yo hice un punteo de cada punto, de la redundancia de lo que señaló la señora Ana, y en cuanto a que respecto de las remuneraciones le tenía que pedir el dinero, y que decía en la nota que le decía, no, esto no es dinero prestado, eso no es así, y de hecho no aparece en la demanda. Si ustedes revisan el escrito de demanda, dentro de los incumplimientos que menciona, que numera, jamás aparece en pago. ¿Están depositando todos los primeros, por ejemplo? ¿Hay constancia de ese depósito mensual? Lo que pasa, Julio César, es que ese es un hecho, como decía, no es un incumplimiento que ella haya legado en la demanda. Por lo tanto, es una materia que no está en conocimiento del tribunal, por lo tanto, para nosotros es nuevo. No tuvimos la oportunidad de defendernos en la contestación de demanda respectiva, porque, como te decía, no estaba en la demanda. Es algo que ahora la señora Ana está mencionando. Ustedes pueden realizar la demanda detalladamente, jamás aparece que había un pago atrasado en las remuneraciones. Por lo tanto, yo tampoco tuve la oportunidad de hablar con mi representada para ver si efectivamente eso era así y cómo le pagaba. Porque, si lo hubiera puesto en la demanda, nosotros habríamos recabado toda esa prueba y la hubiéramos ofrecido, evidentemente, al tribunal. Pero no es así. Ese es un punto que ahora la señora Ana está mencionando. No está en la demanda. Miguel, disculpa, para ir pimponeando, Miguel, dice Andrea que eso no está en la demanda, Miguel. Sí, está en el número 4 de la demanda que dice la falta de pago de remuneraciones. Mi ex empleadora, a la fecha, no ha pagado las remuneraciones interas entre el periodo de abril, mayo, junio, el presente año, mil veinte. En abril me pagó trescientos mil pesos el saldo líquido. Por lo cual, evidentemente, está en la demanda. Sí, es así. Pero ella, en su relato, la señora Ana y el colega acá presente, dan a entender que esta... Es que ya voy a explicarlo para que todos entiendan, porque es súper importante, explicar esos meses que ella demanda ya en la causa. Primero, no era una práctica reiterada, jamás. Ella dice que se le adeudan las remuneraciones de... ¿Cuál? A ver, acá lo tengo. La remuneración de abril, de mayo y de junio. Pero eso es absolutamente contradictorio con lo que ella está declarando ahora, porque ella misma está diciendo que ya se acogió a la Ley de Protección al Empleo. Entonces, el contrato en esos meses estaba suspendido y no prestó servicio. O sea, por una u otra razón, era imposible que para mi representada surgiera una obligación de pago de la remuneración, que es la contraprestación a la prestación de los servicios. Ella, acá la señora Ana, en la nota, y ahora también lo reiteró, Montserrat le preguntó cuál había sido el último día en que había prestado servicio y dijo que fue en marzo. Entonces, ¿por qué? Si no hay una prestación de servicios, no hay por qué tener una contraprestación, que es la remuneración, de pagar abril, mayo, junio, en adelante. Ella está pidiendo abril, mayo y junio. Acá, el colega, acá presente, dice, en abril solo me pago 300 mil pesos. Lo que pasa es que mi representada, como por iniciativa propia, dijo, como por buena onda, por decirlo, dijo ya le voy a pagar 300 mil pesos. Pero eso no se trata, por eso hay una transferencia por esa suma. Pero no se trata de la remuneración de abril. Si ella no trabajó en abril y ella misma está diciendo que se tuvo que acoger a la ley de protección al empleo. Pero la ley de protección al empleo, la ley de protección al empleo, la hace, el trámite lo hace el empleador. Es decir, Javiera tiene que haber hecho, me imagino con el acuerdo de Ana, Ana, ¿cuál es su versión con respecto a lo que dice Andrea? O sea, abril, mayo y junio, usted estaba con la ley de protección al empleo, que esa ley, para que nos acordemos, es que se suspende el pago del sueldo y se paga las, pero se siguen pasando las cotizaciones, se siguen pasando las cotizaciones. Parece que no coinciden los meses. Pero vamos a ver que, claro. Por lo que dice la señora Ana, estuvo tres meses y terminaba en septiembre. Entonces, al parecer... Julio, agosto y septiembre son los meses que yo me acogí a la ley de empleo. La señora Javiera García Huidobro no hizo ese trámite. Lo hablé con ella, lo conversé y después me contesta la llamada y me dice que ella no puede hacerlo porque la AFC no tiene nada que ver con la asesora del hogar. Señora, le dice, es la AFP. Exacto, y es así. Sí, y como ella no lo hizo, lo tuve que hacer yo. Ya, perfecto. Al tiro le vamos a dar la palabra a Miguel porque tenemos que hacer una breve pausa. Andrea, o justamente el abogado Andrea Larcón, Miguel Fernández y Ana Mendoza están con nosotros. Vamos a una breve pausa y volvemos de inmediato. Estamos con esta situación que nos expone la señora Ana, está con su abogado, también está Andrea, que es el abogado de Javiera García Huidobro, la señora del diputado. Hemos hecho esa aclaración. Tenemos aquí el testimonio. Miguel, Andrea dejaba ahí de entrever estos días de que es bastante engorroso, ¿no es cierto?, por la ley, ¿no? Porque fue ella la que hizo, ¿no es cierto?, precisamente el trámite. Uno tiene entendido que lo hace el empleador. Al parecer empezó a regir desde octubre el nuevo reglamento, antes se decía en la AFP. ¿Por qué no nos dan luces de eso, Miguel, ahora? Bueno, respecto al primer tema, el tema de que la colega da a entender que por qué habría que pagarle las remuneraciones, fue porque efectivamente entre la señora Ana y la señora Javier hubo un acuerdo de palabra que durante los meses de marzo en adelante ella le va a seguir pagando su remuneración hasta que esto se normalizara, todo lo que estaba ocurriendo por la pandemia. Eso no lo hizo, la demanda. Y eso, como nosotros lo señalamos, es que efectivamente en abril le paga, le paga parte de su sueldo. Entonces, pero posteriormente, deja de pagar su sueldo, la señora Ana tuvo que, al no tener dinero para poder mantenerse, tuvo que acogerse a la ley de suspensión del empleo. Eso fue lo que ocurrió. A ver, para entender un poquitito, el fondo, lo que señala, lo que ustedes señalan es que en abril, mayo y junio no habría habido pago de los sueldos, pero ahí hay unas fechas que no coinciden. ¿Cuál es tu versión, Andrea, respecto a esto, al pago de los sueldos en abril, mayo y junio? Sí, lo que pasa es que, claro, en abril efectivamente la ley incorporó después a los trabajadores de casa particular. Entonces, en un comienzo no los había incluido. Es verdad eso, se me había olvidado. Entonces, en abril ella no trabaja, el contrato se suspende por acto de autoridad, por la declaración de cuarentena. Hay un dictamen de la Dirección del Trabajo que así lo ratificó en su momento, cuando ocurrió todo esto y ellas acordaron suspender el contrato de acuerdo a esta ley los meses de mayo, junio y julio. Mi representada efectivamente hizo la solicitud, pero le salió rechazada. Créanme que a muchos empleadores les pasó lo mismo. Nadie entendía muy bien cómo hacerlo. La FC, la FP, también tuvieron que implementar sus sistemas electrónicos. Hubo un enredo ahí, por lo tanto, que le haya salido rechazada la solicitud no es algo poco común. Entonces, ahí es la señora Ana quien efectivamente ella termina haciendo el trámite, pero lo hace por unos meses que no eran los que habían acordado con Javier. Es decir... Ellas habían acordado mayo, junio y julio. Mayo, junio y julio habían acordado según su defendida que no le iban a pagar el sueldo y que el sueldo, este 30% del sueldo, lo que establecía en ese minuto, se lo iba a pagar la AFP, porque tal como decíamos... Claro, la AFP. La AFP, porque hasta octubre del año pasado... Hasta octubre del año pasado... La AFP... Perdón, es que... Claro. Exacto. Las trabajadoras de casa particular o trabajadores no cotizan para el seguro de cesantía. Antes solo cotizaban el 4,11% que es para... Va a un fondo en la AFP de la trabajadora y que es para una indemnización a todo evento. Porque ellas tampoco hasta el día de hoy no tienen... No reciben una indemnización por años de perjuicio cuando son... De años de servicio cuando son... Andrea, ¿y su cliente dónde hizo el trámite que le salió rechazado? Por la... No estoy 100% segura, pero lo más probable es que haya sido por la página web. Pero por la AFP o la AFP. Pero ¿a dónde lo hizo la AFP o la AFP? Eso no podría decirlo con claridad 100%. No estoy segura si le salió rechazado porque lo hizo en la AFP, habiéndolo hecho en la AFP, o si lo hizo la AFP y le faltó un... Adjuntar algún antecedente. Pero salió rechazado. Y, ah, bueno, eso es importante porque en el caso de los empleadores que no son de trabajadoras casi particular, que son empresas propiamente tales, efectivamente, en ese caso, ellos tienen la obligación de hacer ellos la solicitud. Y si el empleador no lo hace, lo puede hacer el trabajador. Pero en el caso de los trabajadores de casa particular, son ellos los llamados a hacer el trámite. A ver, veamos a la señora... La señora Ana, ¿qué es lo que usted entendió y entiende de esto, señora Ana? La señora Javiera García Guidobro nunca hizo el trámite. Ahí no me queda claro cuando ella... Bueno, ella me dijo que lo había hecho, cuando me dijo la AFP, que no podía porque no tenía nada que ver con nosotros. Entonces, a lo mejor ella lo hizo a la AFP. Cuando yo le dije, señora Javiera, a la AFP, y me dijo que no, que no tenía tiempo para volver a hacerlo. Ok, lo hago yo. Cuando yo hice el trámite en julio, me preguntaron, ¿por qué lo hace usted si tiene que ser su empleadora? Yo dije, porque yo ya en junio ya no daba más y necesitaba dinero, por eso necesito hacerlo ahora para que me llegue algún dinero y tener parte del sueldo que necesitaba. Y pregunté, ¿hay alguna solicitud al nombre de la señora Javiera García Guidobro, que yo soy su empleadora? Lo buscaron, me dijeron, déjeme buscar, revisar. No había nada. En ninguna parte apareció en AFP que ella hubiese hecho el trámite para la suspensión laboral. Entonces ella alega que yo le cambié las fechas. ¿Cómo voy a cambiar yo las fechas? ¿Dónde? ¿Cómo voy a ir yo a la AFP a decir, no, cámbienla porque yo quiero julio, agosto y septiembre? Nunca. Ella nunca hizo el trámite. Lo cierto es que usted no recibió sueldo ni seguro de cesantía durante mayo, junio y julio. Exactamente. Absolutamente nada. Y en abril recibió nada, la señora, la señora... Pero de buena onda. Discúlpeme, discúlpeme, la señora abogada cuando dice que la señora de buena onda me pagó o que ella nunca me... que no es verdad que ella yo tenía que pedirle el dinero. Es así, señora abogada. Es así, con todo el respeto. Yo no estoy mintiendo. La señora Javiera sabe que es así. Sabe que es así. Ahora pregúnteme por qué yo no tengo una liquidación de sueldo, por qué yo no tenía derecho a tener... Yo la liquidación de sueldo no es un documento que yo ocupe cada rato, pero yo lo hablé con ella. Quise inscribirme para casa, hice todo el trámite, me pidieron las liquidaciones de sueldo, la imposición al día y no tenía nada. Hasta el día de hoy no tengo nada de eso. Las imposiciones, ok, me las pagó. Las están pagadas, lo agradezco, pero me las pagó después que me despidió, me las mandó aquí a mi casa. ¿Eso no es abuso laboral? No, solo una, la de Julio, que... Disculpen, yo no sé cuál es la coordinación. Un segundito. La coordinación. Un segundito, Andrea, escuchemos a Miguel. Yo no sé la coordinación que tiene la colega con su representada, puesto que ella en un reportaje de Canal 13 se reconoce expresamente que le pagó en junio una formulación de marzo, entonces no entiendo por qué la colega ahora dice que la señora Ana miente. Yo no he dicho eso y no me he referido todavía a la remuneración de marzo. Efectivamente, la remuneración de marzo se la pagó en junio, pero es porque la señora Ana no tenía activada su cuenta Ruth y de esa conversación están los pantallazos, constan en la causa, la prensa, los medios lo pueden ver, están los pantallazos donde ella le dice que ya tiene activada su cuenta Ruth y ahí es donde mi representada procede efectivamente a pagarle la remuneración de marzo y lo que le pagó de abril en junio. Estamos hablando del año pasado. Disculpe, señora abogada, perdón, pero yo, la señora sí, tiene toda la razón cuando dice que yo no tenía un creado de una cuenta Ruth. Tiene toda la razón. Sí, es verdad, pero el sueldo de marzo que me pagó en junio me lo depositó a mi cuenta de ahorro. La transferencia que me hizo en abril la tengo a la cuenta de ahorro. Ella siempre tuvo mi cuenta de ahorro, por lo tanto, tenía donde pagarme mi sueldo y no lo hizo. Yo tengo la transferencia, tengo los papeles del banco. Ella sabe, siempre la tuvo la cuenta de ahorro. ¿Y anteriormente le depositó su sueldo en la cuenta de ahorro, señora Ana? Una sola vez, no me acuerdo, porque una vez que ella estaba fuera del país y tenía que depositar, por eso me pidió a mí la cuenta. Ah, no, 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 me depositó a la cuenta porque, no sé, después me dijo que me iba a depositar don Luciano acá en Santiago y tampoco lo hizo don Luciano, pero ella tiene la cuenta de ahorro de Ana Mendoza. Tenía donde depositarme los sueldos y no lo hizo. Señora Ana, ¿y usted en marzo hasta qué día de marzo fue? Hasta el día 25 de marzo, el día 26 de marzo entró mi comuna en cuarentena. Ya, lo que estamos hablando que depositó en junio, ¿qué día se lo tenía que haber depositado? Estábamos, a ver, día 25 estábamos seis días que se terminara el mes de marzo. Ya, no, pero mi pregunta es... Y me depositó... En junio le depositó de marzo y abril y las 300 lucas de abril. Claro, me hizo esa transferencia en abril me depositó 300 mil pesos. Ya, es decir, usted en marzo el sueldo de marzo... No entiendo por qué le deposita en abril 300 mil pesos y no le deposita el sueldo de marzo. No, no, es que le depositó las dos cosas en junio. Entonces, le depositó todo en junio. En junio, en junio, en junio. Entonces, por eso... En junio, disculpe, en junio... Para que quede claro la diferencia entre el mes que se paga y cuándo se deposita. Eso, en junio usted le pagó el sueldo de marzo y las 300 lucas de abril. Sí, así fue. Y en abril me depositó los 300 mil pesos. Y la razón que da Javier es que no tenía su cuenta Ruth. Yo no tenía cuenta Ruth. Sí, exactamente, no tenía cuenta Ruth, pero ella tenía mi cuenta de ahorro. Y es ahí donde me depositó el mes de marzo. Si no me la depositó la cuenta Ruth, me depositó a la cuenta de ahorro el mes de marzo y eran los 450 mil pesos y me daba 20 mil pesos de locomoción. Le pregunté, señora, ¿pero por qué me descontó los 20 mil pesos? A él me dijo por traslado, pero señora Javier, si yo el mes de marzo se lo trabajé y también me lo descontó. Me descontó los 20 mil de transporte de marzo. Sí, y yo en marzo lo trabajé. ¿En qué me fui a trabajar todo el mes de marzo? ¿Esos 20 mil son mensuales? Sí, me pagaba 470 mil pesos, 450 mil pesos y 20 de locomoción que me lo empezó a dar de cuando empezó esto del estallido social que le dije un día conversando con ella. Señora Javiera, le dije, yo me tengo que venir en taxi de tal parte hasta su casa porque no tengo locomoción. Ay, yo la voy a ayudar, me dijo con 20 mil pesos. Ok, pero ¿por qué me lo descontó en marzo? Si yo en marzo lo trabajé, nos tuvimos que retirar 5 días antes que terminar el mes porque a ella le dio el COVID, no porque yo hubiese querido retirarme. ¿Qué dice Andrea al respecto? Mira, la verdad es que la remuneración de marzo no es parte de la demanda, por lo tanto yo tengo, estaba revisando mientras hablaban los comprobantes de las transferencias posteriores. Ya tengo el comprobante de los 300 mil y otros 65 mil y después 150 mil que mi representada le transfirió porque la idea era como dar el beneficio. Disculpe, ¿y dónde está transferido los 300 mil pesos? ¿A qué cuenta está transferido los 300 mil pesos que ella alega que no me depositó el sueldo porque tenía que hacer la cuenta Ruth? ¿A qué? ¿Dónde está depositado? ¿A qué cuenta? Dice Banco Estado Cuenta de Destino Ruth 9, 5 Es un pantallazo o un celular. Aquí la tengo yo. Cuenta de ahorro. Cuenta de ahorro Banco Estado transferencia esa por la señora Javiera García Huedobro. Cuenta de ahorro. Ya, ¿y por qué alega que no me podía pagar el sueldo porque yo no tenía cuenta Ruth? Si mi cuenta de ahorro la ha tenido toda la vida del día que yo empecé a trabajar con ella. Mira, como la remuneración de marzo no está dentro de los conceptos demandados, yo no tuve acceso, no pedí el comprobante de esa transferencia. Por lo tanto, no puedo ver a qué cuenta se depositó. Ella demanda en la causa la remuneración de abril, remuneración de mayo y remuneración de junio. ¿Y usted dónde vive, señora Ana? ¿En qué comuna? La comuna de Santiago. Yo cuando la señora, mire, yo cuando no... ¿Y la señora García Huedobro dónde vive? ¿En qué comuna vive? Vitacura. Vitacura. Entonces, cuando yo no dejé de ir, era todo, Ana, ¿por qué no viene? Ana, la voy a demandar por abandono de trabajo. Diga que nos están fiscalizando, son mentiras. Entonces, cuando no había un documento alguno que dijera que yo tenía que ir a trabajar en pandemia, porque hasta donde yo entendí, las asesoras del hogar Puertas Afuera no somos esenciales. Fui a carabineros, no me dieron el documento, entonces la señora quería que yo fuera a trabajar a como diera lugar, que eran mentiras, que no, que su comuna no está en cuarentena, pero por favor, si tenía mi contrato, tenía toda la cuestión de ver el contrato y decir que yo, que mi comuna estaba en cuarentena. La persona que iban a buscar iban a dejar bien en la misma comuna. Andrea. No, la persona que ella dice que la iban a buscar y a dejar solo la fueron a buscar una vez porque empezó a trabajar Puertas Adentro, ya que entiendo que es la señora Fabiola, ya que ella está ofrecida como testigo en la causa, así que va a declarar y ahí el abogado contra parte le va a poder hacer todas las preguntas que tiene pertinentes. Ya, lo otro es que jamás, jamás se le obligó a volver a trabajar durante las cuarentenas. Eso se niega categóricamente. Lo que señora abogada me representaba, habló con ella. La señora me acosó todos los cinco meses por WhatsApp. Ella me mandó por WhatsApp, yo la voy a despedir y es lo que hizo. ¿Y ofrecieron los pantallazos en la audiencia? No, porque a mí se me borraron. ¿Pero lo ofrecieron? A mí se me borraron, señora abogada. A mí se me borraron del celular. Es lo único que yo no tengo, pero la señora Javiera García Guidobro sabe que es así. Yo la voy a despedir. Yo, ok, me despidió, lo hizo, pero me despidió estando con suspensión laboral. Estábamos en un momento de emergencia en el país. No es que yo no quisiera ir. Yo tenía desesperado a los carabineros. Los carabineros me dicen, ¿sabe, señora Ana? Vaya, pero si la pillan, la multa la tiene que pagar usted. Le dije a la señora Javiera, le escribí, señora Javiera, mándeme usted un documento pensando que a lo mejor hecho por ella yo podía ir. No, tiene que hacerlo usted. Obvio, si me pillaban la multa la tenía que pagar yo. Eso fue lo que me dijo el carabineros. Bueno, ese es justamente el hecho controvertido en esta causa. Si efectivamente la empleadora obligaba o no, acosaba o no a la ex trabajadora en ese sentido. Ya, eso se niega. Esta parte lo niega categóricamente y va a ser como señaló la jueza que tomó la audiencia especial de conciliación el día jueves pasado. La tutela, son difíciles de acreditar y va a tener que ser la contraparte la que lo acredite. lo que señaló Javiera, disculpa, es que es relacionado con esto y no lo he podido decir. Lo que Javiera habló con la señora Ana fue cuando se levantaron las cuarentenas que ella sí podía ir porque ella tampoco estaba tan tenía a la señora Javiola trabajando puerta adentro y además en la casa estaba ayudando la tía de su marido. O sea, tampoco era que hubiera estado tan necesitada de ayuda como para decirle eso. no sé si me explico. Claro, es palabra contra palabra. Exacto, es materia de juicio. Por lo que estamos viendo. Miguel. Miguel, dígame. ¿Se puede llegar a algún acuerdo acá? Sí, pero antes de quiero terminar el tema que no solamente lo que pasa es que la colega quiere llevar el motivo fundante de la demanda a un solo hecho que es el acoso que la señora ganó para ir a trabajar. Pero el contexto de la demanda no dice relación solamente con eso. Primero, dice relación que nunca le entregaba liquidaciones de sueldo durante todo su año de servicio, de trabajo, que nunca firmó el libro de asistencia durante todo su tiempo de trabajo, que la despidieron sin haberle pagado sus cotizaciones íntegras. Y que... ¿Perdón? Siga, por favor. Ya. Entonces, si eso no es vulneración de derechos fundamentales, me podría decir la colega qué es para ella un derecho fundamental vulnerar a una trabajadora. Sí. Yo me dedico hace ya... Crecé el año 2005 de la Universidad Católica, me dedico hace casi diez años a materias exclusivamente laborales y tengo muy claro cuándo existe una vulneración de derechos fundamentales y cuándo no. No hay una vulneración de derechos fundamentales cuando no se tiene registro de asistencia, que eso se reconoce, ¿ya? No llevaba... No le entregaba las liquidaciones de remuneraciones. Efectivamente, mi representada no puso a disposición de la trabajadora el geniquito dentro del plazo legal, que son diez días hábiles contados desde la terminación del contrato, pero todos esos incumplimientos que se reconoce son infecciones laborales, son sujetos de multa, de multa administrativa, ¿ya? No, no todo incumplimiento laboral es constitutivo de una vulneración de derechos fundamentales, que en este caso de esta demanda son la integridad física y psíquica de la trabajadora y el derecho a la vida privada y a la honra. Yo no veo por dónde esos incumplimientos que se reconocen constituyen una vulneración a estos derechos fundamentales. ¿Qué más? Los cuales el abogado pide la suma de once remuneraciones mensuales por la suma de seis millones cincuenta mil pesos y a la vez pide un daño moral avaluado en veinte millones de pesos. Mire, yo en mi trayectoria una vez condenaron a una empresa por un accidente del trabajo de un trabajador que lamentablemente se le cayó un vidrio en la cara, quedó con cortes en su cara y lamentablemente perdimos, no, no, porque el tribunal igual nos iba a condenar por el hecho de haber ocurrido el accidente. ¿Sabe cuánto nos dieron? Cinco millones y la señora Ana está pidiendo veinte millones porque no tenía registro de asistencia, porque no tenía liquidaciones, es de verdad... Y porque la suspendieron con, la le pidieron con su función laboral que está expresamente revidiendo la ley. Me falta referirme, sí, me falta referirme a ese punto. Disculpa, Monse, ¿me querías decir algo? Refiérase a ese punto. Ah, bueno, como decía antes, ellas habían acordado suspender la relación laboral de acuerdo a la ley en mayo, junio y julio y resulta que después, bueno, la señora Ana dice que ella no lo hizo, que al final lo terminó haciendo ella, es verdad, lo terminó haciendo ella y resulta que a mi representada nunca le llegaron las fechas definitivas. Entonces, por eso, en la causa se pidieron oficios a las instituciones pertinentes para saber en definitiva entre qué fecha estuvo suspendido el contrato. Pero, en todo caso, o le podemos preguntar aquí mismo a la señora Ana, ¿hasta cuándo estuvo suspendido su contrato? Señora Ana, yo hice la suspensión laboral por tres meses. ¿Julio, agosto y septiembre? La suspensión laboral estaba hasta el 30 de septiembre y ella me decidió el 18 de agosto. Lo que pasa es que después, claro, como ella no sabía con, fehacientemente, cuándo, hasta cuándo llegaba la suspensión, porque a ella no le llegó nada de la AFP y tampoco la señora Ana se lo comunicó, siendo que ya tengo los pantallosos de WhatsApp, habían quedado en suspender mayo, junio y julio, sabiendo eso, que no se podía con el término del contrato de trabajo. Discúlpeme, señora abogada, lo hizo con fecha 30 de septiembre. Sí, es verdad. Señora Ana, que me disculpe la señora abogada, pero la señora Javiera sabía que la suspensión laboral era julio, agosto y septiembre, porque cuando me llegó el documento de la AFP donde me pagaban, que me llega al banco y yo se lo hice llegar a ella. Ella los tiene, la señora Javiera los tiene, los tres meses. Ella los tiene, se los mandé yo a ella para que no dejara que no me estaban pagando, para que supiera que era así. Los tiene, ella sabía. No es que la señora Javiera no haya sabido que eran los tres meses. Ella alega que yo le cambié la fecha. No, julio, agosto y septiembre y me despidió estando, en la empección del trabajo me dijeron a mí, no la puede despedir porque está con suspensión laboral. En la AFP me dijeron lo mismo. Sí. No la puede despedir, ¿cómo no es posible que no va a entender? Es verdad, Ella tiene todos sus documentos, señora abogada, los tiene todos, pero tiene todos los documentos, ella tiene, se los mandé todos. Sí, y tampoco se puede trabajar con el contrato suspendido. Ojo, y según, es que, es que por eso yo no quería hacer de esto un juicio extrajudicial. Pero ya que salen a colación, como se dice, estos temas, escucha, acá tenemos una testigo, que es la señora Fabiola, que va a declarar la causa, que el día 17 o 18 de agosto, en que la señora Ana se presentó, porque no se presentó a trabajar, se presentó, le comunicó, hablar sobre su situación, le dice que estuvo trabajando en marzo y abril del 2020 en la casa de una señora Saldívar, de apellido Saldívar. Ay, señora, discúlpeme, señora abogada, yo quiero que eso me lo diga y me manden dirección y me diga porque yo no conozco una familia con ese apellido. Yo quiero que me digan de dónde está la testigo que va a declarar en el juicio, ahí le pueden preguntar todo lo que quieran. Ojalá, eso, bueno, exactamente, ya, qué bueno. Una precisión, la señora Ana dice que entró a trabajar, el contrato dice que entró a trabajar en agosto de 2017, pero que ella entró antes, como haciendo entrever que hay una infracción ahí en ese sentido. Eso, la demanda tampoco lo señala, por lo tanto, tampoco nos pudimos defender de eso en la contestación. La demanda señala expresamente que ella ingresó a prestar servicios para mi representada el 1 de agosto del 2017. Me quedó algo más allá de la señora Ana y de la señora Javiera, algo en el tintero. Miguel, si me puede ayudar usted, no sé, usted Andrea, ¿qué es lo que se hacía con las asesoras del hogar cuando quedaron en cuarentena? En los meses de marzo, abril, mayo, que había cuarentena. ¿qué es lo que tenían que hacer los dueños de casa? Mira, no sé si quiere explicarlo. Si quiere abogar. O Miguel, no sé si, porque quedan muchas dudas. Le doy el pase al colega. Miguel, ¿qué es lo que habría que hacer en 30 segundos, por favor? A ver, si entiendo la pregunta, lo que usted me consulta es, ¿qué quería ser el empleador cuando estaba en cuarentena con su trabajadora? O sea, evidentemente, si está en cuarentena legal, de pleno derecho se suspendía la agresión laboral. O sea, no podía concurrir a trabajar y el empleador tampoco podía obligarla a concurrir. Eso es lo que correspondía legalmente. ¿Pero qué se hacía con el sueldo, por ejemplo? Si había suspensión de derechos, se aplicaba a los beneficios que establecía la ley al respecto. pero eso no quita, y eso lo ha dicho los dictamen de la empresa de trabajo, que el empleador si quiere voluntariamente le puede seguir pagando su sueldo. O si quiere seguir manteniendo la relación laboral. ¿Ah? Es voluntario. Pero la ley de protección del empleo que significa que... Es que siento que queda como en tierra de nadie. Las asesoras y fue una de las... O sea, eso pasó en el año pasado. Una de las lecciones que nos dejó la pandemia es justamente la falta de seguro de cesantía para las trabajadoras de casa particular. Porque el seguro de cesantía que lo administra la EFCE no... Ese seguro de cesantía no lo tienen las trabajadoras de casa particular. En cambio, la EFPE tiene otra cosa que se llama el ASI que es el seguro de indemnización que a propósito de la pandemia pudieron recurrir a ese. Por eso la señora Ana bien fue a la EFPE a hacer este trámite. A partir del 20 de octubre esto ya fue... De octubre 2020. 2020 fue hecho a través de la EFCE. Es que porque ahí queda... Bueno, pero la mayoría de los empleadores que no le bajaron sus sueldos le siguió pagando a su asesora de hogar porque se daba cuenta que ellas quedaron sin seguro y en tierra de nadie. Sin seguro y sin peor. Eso ya es un juicio de carácter, una opinión ya moral que pusa para lo que me toca a mí. Sí, de todas... Es que en lo que a mí me toca, no. Entonces acá estamos en acusaciones legales, jurídicas... Andrea, por eso no es una pregunta. Es una constatación. es una afirmación. Sí, de todas maneras. Muchas gracias. Ojo que en cuanto a la cotización del 4,11 lo que pasó fue que se dividió. No fue que ahora se agregó una cotización adicional para seguro y cesantía, sino que el mismo 4,11 ahora se dividió en el 3% y un 1,1 que sigue estando para la indemnización por todo evento. Ya, muchas gracias. Desde octubre del año pasado. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, señora Ana, ojalá se resuelva bien eso. Logren llegar a un acuerdo. Son las 12 con 3 minutos. Seguimos adelante, Monsey, vamos.